Cuéntenos un poco, usted tiene una amistad con Michelle... Sapea. Sapea, por favor, vamos lanzando información. Sí, nosotros con la Michelle somos amigas hace harto rato. Y la verdad que yo hablé con ella... ¿Antes del reality? Antes del reality. ¿De pareja perfecta? Sí, pues mucho antes del reality. Sí, pues. Frencia. Yo hablé con ella ayer y hablé con ella el domingo cuando se fue. Ya. ¿Cómo está ella? Súper bien, está con su familia, tranquila, disfrutando las festividades, digamos. Estaba súper tranquila con su familia, las había visto después del reality, habían venido a Chile, habían estado con Cristian compartiendo súper bien y ahora le tocaba a ella viajar. ¿Posibilidades de que vuelva con Cristian Menares? ¿Hay alguna? Yo personalmente espero que estén felices y que estén juntos, obvio que sí. Yo no sé si terminaron, no terminaron, yo de la parte personal de ellas no voy a hablar mucho. Lo que sí puedo decir... Yo hago... Lo que sí... Pero, 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 Cris. Pero, Cris, pero Cris, a ver, está acá para que nos cuente también. Sí, pero escúchame una cosa, lo que yo voy a decir es que la gente no hable tonteras y quiero alegar al tiro con Lul, que ayer salió una nota donde yo hablé, donde decían que yo había hablado algo de Alexis Sánchez, eso no es verdad porque yo de ese personaje no hablo. ¿Por qué usted se refiere de ese personaje? Porque yo no... Como monodospectivo. Porque yo no toqué el tema de Alexis en ningún momento, porque no tengo la autorización de Michelle. Sí, pero es un tono despectivo, es un tono despectivo. No tengo la... pero no lo hago despectivamente, sino que porque antes de Alexis yo no hablo, no lo conozco, entonces no hablo de la gente que no lo conozco nunca. Lo que sí puedo decir que Michelle sí me dijo que está en condiciones de decir que ella quiere mucho a Cristian, que lo extraña mucho. Listo, lo mando para la casa. Y que ella va a llegar la primera semana de enero, va a tener una conversación, tanto con él o con las personas que tenga que aclarar cosas, y va a hablar desde su boca, va a decir las cosas que le parecen y va a desmentir a la gente que también ha dicho cosas que no son.